This is the big one Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que tú esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no querés subir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Yeah, ah, ah, yeah Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina pero la marca se hace por vida No, girl Estoy al guardia del vacío pero no quiero caer Siento que soy al punto de lo que hice Brillamos como el necklace Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién es además de mí? Y no Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Éramos vos y yo Ahora fuck, júpido No soy estúpido Bueno, estrés era un hijo Que me sacaste las ganas Sueño con no verme tu cara ¿Cómo te hace la que no pasó nada? Te tomaste en serio el papel de mala Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sé que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Que esa mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te di mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quería salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentir Me hiciste sufrir, quiero verte partir Cómo pudiste partirme así el corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe corazones, vállate sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hitón Miles de canciones en tu nombre, fuck no, fuck no Mi coralla, sufra la noche queriendo sanar Y cada vez más lonely, shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Y anoche otra vez Recordé, ma, cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nadie, que estabas enamorada Y no te importo si te muevas No, mami, coralla Anestesiado no siente dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba No, mami, coralla, que vuelvas a mí Kí yo, Mami, coralla No, mami, horribul Pujer game